Siempre grabar fue un sueño que tenía la banda. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? No ha sido fácil a lo largo de 10 años emprender esta carrera. Siempre era un sueño que tenía la banda desde que inicia. Y entonces el problema era cómo grabar con calidad, cómo grabar, cómo llevar toda la música, toda la creación de la banda a un disco o algo que se viera con calidad. Porque el público cubano y la gente consumen música con mucha calidad. Todo surge la idea de grabar ya más en serio. Es un festival que veníamos de regreso hacia La Habana, de Pineda y Río hacia La Habana y luego de La Habana hacia Santiago. Y surge que Tiago Felipe, que es el que hace que todo esto suene aquí en B.I.Récord, como con la magia que tiene, se sienta al lado mío y le digo que me gusta la banda, que es lo que ellos hacen, que está muy interesante, que está muy bien logrado y muy bien grabado y que se parece malo que a lo que estamos escuchando. Y entonces se sienta al lado mío y me dice, no, mira, esto lo grabé yo mismo. Me impresionó mucho, me vieron y le digo a Robin, escucha esta calidad de grabación y todos nos quedamos impresionados. Y a partir de ahí fue un reto para nosotros, un sueño, algo que nos propusimos. Tenemos que grabar en B.I.Récord, tenemos que grabar con Tiago, tenemos que llegar a sonar así, tenemos que... Ya fue una ambición de la banda. Bueno, súper emocionado por estar aquí en los estudios B.I.Récord de Tiago Felipe a lo largo de 10 años de nuestra carrera como el grupo Metastasis, el grupo de metal cubano. Somos de Contramaestre de Santiago de Cuba y nada, haciendo de nuestros sueños realidad, como grabando este disco, que va a salir con una producción súper explosiva, por así decirlo, ¿no? Y espero que le guste. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? No ha sido fácil a lo largo de 10 años emprender esta carrera, más en esta música, en un país como este. Y, bueno, lo genial de todo eso es que uno lo hace con... Uno lo hace con la fuerza esa, con esa voluntad de querer avanzar todos los días un poco más. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Tengo que agradecerte mucho, Tiago. A ti, a los estudios B.I.Récord, a los Stoners, a todos somos... Son como una familia. Estos siete días que hemos estado aquí en el estudio han sido geniales para nosotros. Este trabajo ha llegado a ser el perdaño más grande que hayamos podido escalar hasta el momento. Y, sinceramente, estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos siete días. Ha sido una experiencia única. La calidad con la que ha salido este proyecto para mí, realmente, era increíble. Nada, gracias, Metastasis, por confiar en mí. Estoy aquí hoy haciendo metal palestino, como dice Robin. Lo que llevo tocando metal es un mes y es un reto para mí. El metal me ha dado la oportunidad de conocer nuevos horizontes musicales ya que nunca había tocado este género. He hecho trova, he hecho flamenco, algo de jazz. Y el metal me ha dado la oportunidad de sacar algo más que tengo adentro, musical. Es enérgico. Los riffs son diferentes. Uno tiene que darle duro a la guitarra, darle... Sin embargo, en otro género es más suave, más delicado. Y aquí hay que sacarlo todo de adentro. Todo lo que uno tiene. Con rabia hay que darle a la guitarra. Tío, me decía, no le doy sin sentimiento. Dale sin sentimiento. Y hay que darle rico a esto ahí. A darle a la cuerda, a hacerle maravilla. Y eso me encanta, sacar esa energía de adentro. Cicatrices se titula así precisamente porque... Porque, bueno, la temática que toca el disco tiene mucho que ver con los cortes que trae en sí. Que tú... Resolvación...